Mañana a partir de las 10 de la mañana, Argentina buscará ya pasar a la final a partir de las 10 de la mañana, buscando el punto de ese salido para llegar por cuarta vez a la final de la Copa, la salada de la Tata que nunca ha ganado Bueno, tenemos el nombre de los ganadores de la Tata, Zapata, la Tata de Jesús María Daniel 248, le ganaste la entrada, Ana María 204, tenéis, tiene dos entrados cada uno bestiaño aiversario, Stanley 248, ya la tardía 204, Zapata, Enter Outailed García Tiene que pasar juntos estudios de la Cadena 1, нравesta tuаниera Rosetta Ricolli, que es la presentidad Jueves enöd del principio de la Ruta 376 Tenía, didn't, didn't, argán, bañal. Vengan, noches de la cuenta que se va a dar